Esta semana celebramos la libertad de la prensa, la imperiosa necesidad de preservar el pleno derecho a la información, a la libertad de expresión y al pluralismo. La libertad de la prensa solo se desgasta cuando no hacemos uso de ella. Y esta frase aparece en la portada de un diario francés nacido en 1915, un diario satírico que se llama Le Canard Enchené. Y eso significa sencillamente que no hay democracia sin prensa libre. En 1848, en su discurso ante la Asamblea Constituyente, Víctor Hugo defendía ya la libertad de prensa. No es menos sagrada, no menos esencial que el sufragio universal. El día que veamos disminuir la libertad de prensa, sería en Francia, sería en Europa, sería en la civilización entera una antorcha que se apaga. Pienso que sin libertad de expresión no hay democracia. La democracia hoy en día es definida, entre otras cosas, por la libertad de expresión. Para honrar este compromiso, hemos querido organizar hoy, conjuntamente con el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, este foro sobre los desafíos para la libertad de prensa. Hemos querido hacerlo en forma plural, respetuosa de las divergencias, honesta con los hechos y constructiva. También nos acompaña el conocido y afamado dibujante de prensa Plantu, quien ha dedicado más de cuatro décadas de su vida para la defensa de la libertad de la prensa a través de sus dibujos. Los caricaturistas franceses han pagado en carne propia el precio de la libertad de la prensa. El 7 de enero de 2015, 12 periodistas y caricaturistas franceses caían en la redacción del semanal Charlie Hebdo en el corazón de París, todos asesinados por ser periodistas o trabajar en un periódico satírico. A través de la Fundación Cartooning for Peace, Plantu milita para la protección de los que arriesgan a diario su vida para hacernos reír y pensar sobre la actualidad. Muchas gracias.